hola hola mis amigos de youtube yo soy angélica ribera del canal angélica con k hoy me encuentro aquí porque estamos arreglando esta silla que la vamos a reciclar por aquí vino a saludar ángel y mi hijo mío señor y si vive mal lindo sí ya 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 y puro amor entonces miren estamos reciclando llegó la luna también y wendy también todos bueno ya 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 entonces vamos a reciclar esta mesa porque lo que pasó fue que se le partió esto los cajones están buenos está bueno sólo hay que cambiarle la parte de acá de arriba esto tiene esto acá como se puede observar acá ya le he quitado todo esto y me falta terminar de arrancarle esta cosita acá para llegarle esta tabla acá encima nos va a quedar así ya luna ya 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 permiso entonces nos va a quedar la tabla así sí y nos queda ya reciclar echamos una pintadita de negro a todo nos queda lista así como se puede observar ya entonces así va a quedar nuestra mesa reciclada bueno mis amigos aquí ya me quedo la mesa reciclada miren aquí ya se está pegando solo falta darle una manita de pintura acá para que quede todo negrito entonces ya quedó ahí vean lista porque los cajones están buenos está buenicito todo sino que esto lo tenía partido entonces ya se le cambió y ya quedó lista la mesa la mesa de noche la mesa de la mesa de la mesa de la mesa de la mesa que estaba en el